Descubre por qué José Juan Macías no se unirá al León en el Apertura 2024. Las chivas retoman los entrenamientos esta semana en Verde Valle. En este contexto, se revela por qué José Juan Macías no se unirá al León. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Esta semana, las chivas regresan a Verde Valle para iniciar la pretemporada de la Apertura 2024. Durante este periodo, se ha revelado el motivo por el cual José Juan Macías no se unirá al rebaño sagrado. El Guadalajara se está preparando para retomar las actividades después de un desempeño insatisfactorio en el clausura 2024 de la Liga MX. En los próximos cuatro días, se llevarán a cabo exámenes médicos y físicos para evaluar el estado de los jugadores tras dos semanas de vacaciones. Además, las chivas regresarán sin Fernando Hierro en la gestión deportiva y con la salida inminente del Halo Torres, quien probablemente se irá al Mazatlán. A esto se suma la posible ausencia de José Juan Macías, quien no forma parte de los planes de Fernando Gago para la Apertura 2024. Hace semanas, surgió la posibilidad de que el delantero se transfiriera a Santos Laguna o León. Estas dos opciones eran atractivas debido a la presencia de Nacho Ambriz en los laguneros y al brillante historial de Macías en la fiera, donde se destacó mientras estaba a préstamo. Sin embargo, en la última semana, se informó que José Juan Macías podría no unirse a los guerreros. Según César Huerta, el grupo Orleji desea asumir parte del salario de Macías, mientras que las chivas no cobrarían nada por la liberación del jugador. Además, recientemente, se informó que su transferencia al León podría no concretarse, ya que la fiera está cerca de contratar a Roberto de la Rosa. Y si el ciclo de Roberto de la Rosa en Pachuca termina, el delantero dejará al equipo en busca de más tiempo de juego. León es la principal opción para su continuidad, aunque están dispuestos a escuchar otras ofertas, y reportó Raúl Gómez en X. La semana pasada, Jesús Bernal descartó esta posible transferencia, afirmando que sería muy improbable que José Juan Macías fuera al Mazatlán con Víctor Bucetich. En su canal de YouTube, explicó que el jugador fue excluido de los planes tan pronto como el Herrey Midas y asumió el mando del Guadalajara. ¿Quieres que continúe en las chivas o no? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.